Mundo Curioso La onicofagia es el hábito de comerse las uñas, generalmente de los dedos de las manos. Mundo Curioso Hasta 1940 el color rosa era de chicos y el azul de chicas. Mundo Curioso Desde el año 2000 hasta la fecha se lleva a cabo anualmente un concurso de perros feos en el mundo. Esto se celebra en California, Estados Unidos. El objetivo del concurso no es humillar a los perros, sino más bien promover la adopción de mascotas sin importar su aspecto. Mundo Curioso Cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13. Y cada mes que comienza en jueves tiene un martes 13. Mundo Curioso Si la luna desapareciera, los días durarían 6 horas. Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso